El llamado de los vecinos del sector del barrio El Chaparral, mucha atención a estos informes especiales. Aquí también se suscitó un incendio en esta vivienda, en una habitación, en una vivienda, en el barrio El Chaparral. Gracias a Dios, aquí no hubo ninguna persona que resultara herida. Sí se reportan pérdidas materiales, como podemos ver en las imágenes, pero oportunamente el cuerpo de bomberos llegó y pudo controlar este incendio en el sector de San Lorenzo Valle, en el barrio El Chaparral. Y en estos informes especiales, siempre actualizando esta información que le brindábamos.